Y continuamos con la emoción de titanes en el ring, vamos a presentar ya la sexta lucha y atención, la presencia de un auténtico ídolo argentino, precisamente el campeón de Argentina, el ancho Rubén Peuchene Rodeo de admiradores, ya se acerca al ring de alguna par para protagonizar otro similar compás el culete argentino, también lo llaman el ánimo estadón, muy noble y sencillo, que a nadie le ha sido un trato Y aquí está el saludo del luna par de la ciudad de Buenos Aires al campeón argentino, el ancho Rubén Peuchene que enfrentará en esta oportunidad, señoras y señores, queridos amiguitos a un personaje de historia, precisamente de la Mongolia conquistador en el siglo XIII aquí está el peligroso Gengis Khan Logró la unión de las tribus turco-mongoletas y aquí está Gengis Khan con su atavío característico Arbitrando las acciones de esta sexta lucha El señor profesor Eduardo Gavis Adelante por favor, Rodolfo Izarti Gracias Jorge La presencia de Rubén Peuchene presta gran jerarquía Lo mismo la de Gengis Khan Rival recio, duro, capaz Hombre con una característica singular A la manera oriental Y ya está el profesor David en el ring para dirigir el combate Saluda a uno de los contendientes A la lucha Gengis Khan Marca Al rebelde Gengis Khan Las condiciones con que debe desembolverse Les dije, a la manera oriental Trata de estar con patadas Se perfila Para volteo, muy bien Rubén Peuchene Sobre el ola lo tiene Se revuelve rápido Gengis Khan Busca la cuerda Break, 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 break Paraliza tu ataque Rubén Peuchene Perfecto, como siempre Terminándose Entra para castigar Y luego el cielo tiene Rubén Peuchene De nuevo Tirante al brazo Tirante japonés Un tirante japonés Con torsión de muñeca Para soltar Va debajo Busca la cuerda Trata de llegar la cuerda Gengis Khan Tirante Tirante japonés Presiona a ver ustedes De qué manera Las piernas y los pies De Rubén Peuchene Tensado el brazo Torsión de muñeca Trata de llegar a la cuerda Para el Brecht Nunca paralizar el ataque Pero no, no, no No puede El Talona Trata de ir la cuenta No hay puente Hay un puente Va a buscar recuperarse Vamos a ver si puede quebrar Busca a tapar Vamos a ver si lo logra Vamos a ver si lo logra Parece que sí Parece que sí Va a quebrar Y va a la cuerda Brecht, brecht, brecht Brecht Rápido de pie Rubén Peuchene Para evitar el ataque Inmediato A manera de De réplica De Gengis Khan Para Pérmida Entra con tijera de mano Baja con golpe de hacha Violento sobre la cabeza Golpe de caraje Trascavita Y para Ponteva ahora Cae Rubén Peuchene Sobre la cuerda Brecht Hay cuerda Arriba No Arriba de Rubén Peuchene Prácticamente lo tiene tomado Vamos a ver Nos va a despedir Sobre quién Puchino Pichente enseguida Y el angelicón Abrión Puch Y qué les cuento De Cochane Ahí también Muy tranquilo Pero veloz El balón Abri Había venido El topestazo Violento Quedó sobre cuerdas Rubén Peuchene Para castigar Con golpe de hacha Hay cuerdas Está marcada la soja Entra el golpe Vamos Rubén Vamos Rubén Trasca de recuperarse Rubén Peuchene Entra de nuevo Para el golpe de carácte Trastavilla Sintiendo el castigo Topestazo violento A la cuerda Rubén Peuchene Pareado Ha perdido Indudablemente Parte de su tremenda Integridad física Rubén Peuchene Desgastado por el ataque Va a volar Cae a Rizal Cae a Rizal De Rubén Peuchene Busca recuperarse El campeón argentino Vamos a ver Si nos puede lograr Trata de entrar Vamos Rubén Vamos Rubén Vamos Rubén Para castigar abajo Bien directo Violento Y cae Gente y cae Alba Una visita Continuada Una visita A Rizal No Acá no lo quiero Lo va a buscar Una vez A nuestro rincón Azotándolo De Rizal A Rizal Rubén Peuchene Desplazándose Partimoniosamente Pero con gran Gerardía Rubén Peuchene De nuevo Lo tiene todo Para soltarlo Sígalo Ahí está Lo levantan Una pluma Sígalo Ahí está Quedó sentido Va al patán De cuerda La maroma Queda Ahí lo tiene Para plancharlo Le parece Que no quiere más Le parece Que no quiere más El bolino El cargado Planchándolo Vamos a la cuenta Uno Dos Tres 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 Rubén Rubén Peuchene Por puesta de espalda Abrazo 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 Rubén Peuchene Por puesta de espalda Un combate Singular Un combate Lleno de alternativas Un combate Emotivo Que ha logrado Gritar en esta temporada Todo lo mejor De sí Para llevar La emoción La emoción Junta Cálida Llena de color Para que todos Ustedes puedan Vibrar Con titanes En el fin Kluxa Un combate